Vamos a ver la tercera ronda de la... ahí viene, mira, ahí viene, ve, ahí ve, ahí ve, ahí ve, ahí ve, ahí ve, la voy buscando yo también, con miedito la voy buscando, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí sí, ahí viene, cuidado que viene la acrecentada, mira, aquí está, ve, vaya, vamos a poner aquí la cámara y vamos a ir viendo cuando va subiendo. Tengan cuidado que viene la creciente, salganse todos, ¡corran! ¡Corran por tu vida! ¡Corran que viene! Pues la que chivo se siente. Ahí va bajando ya la basura, va subiendo y va incrementando el oleaje y la basura también. Pero nada que ver, como aquella belleza, venía monstruosa, me. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Agárremelo en play que me lleva. Está cholo, ¿se tiene presión? ¿No creas que no? Y cabal me quedó, me quedó en medio, pero todo... ¿Y cómo se movía? Y con más que está liso abajo. Vamos a herir así. A ver cómo la van a reparar. A ver qué chivo cómo va llenando allá, ven. Ahí está buena para dejarse ir ahí todo eso. Pero está muy chiquita ahora. ¿Se siente chiquita? Porque aquí ya está más ancho. Ya está más ancho el río, pero es que se siente pequeña. Pero está grande. Decí que está chiquita y se te deja girar ahí para abajo. Ahorita sí. Está fuerte, pero está desplayado. No tiene mucha fuerza. Sí, ahí viene ya. Ah, pero se corre relajado, viene adentro. Que la lleve, que la lleve, que la lleve. Dijo que estaba pequeña. No, para venir. No, no, para la portada. ¡Ay! No, no, para la portada. No, no, para la portada. Bueno, suétenle, suétenle para la portada, ¿verdad? Es arrastrada. Hola, adiós. Ahí, queremos ver que nos cae. Dale, 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 queremos ver. Pásense, pásense. Ahí va a saltar, mire. Mire, pues, cabal, ya vi que iba a saltar. Vamos a ver el sapo cómo le va. A ver, ahí. ¡No, Johnny! Déjenlo ir allá. No, no, no. No vieron. No vieron lo que dice. ¡Sapo, ya nos vamos! ¡Sapo! Vamos al diablo, vamos al diablo. ¡Ay, Dios! ¡Pirate! ¡Allá hay hoyos! ¡Pirate y salí allá como el sapo! ¡Mirad! ¡Tentá! ¡Tentá! ¡Pirate que está muy listo! ¡Sentá! ¡Sentá! ¡Tentá, tentá, qué sentá! ¡Sí, como el ciego! ¡Sentá no se lleva! ¡Tocá! ¡No, es lo mismo! ¡Tentar! ¡Puela, mire, gran! ¡Puela! ¡Ya se la llevo al sapo! ¡A ver, este se lo va a pasar allá! ¡Agárralo! ¡Ahí te vas con ese agarrado! ¡Del tronco! ¡Agárralo! ¡Ay, Dios! ¡Apúrate que viene más fuerte! ¡Apúrate que viene fuerte! ¡Ay, Dios! ¡La regó! ¡Por eso mejor hubiera hecho en el principio! ¡Pero no estaba empalmado, güey! ¡Puela, espela! ¡No, no! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Yo pensé que el diablo activo allá! ¡Que me ha mirado mierda! ¡Ay, chelito! ¡Esta es la llave! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Todavía está limpiando, güey! ¡Mira! ¡Una gran pan atravesado de arriba! ¡Ajá! ¡No tocó tirarlo! ¿Y volviste a zapar? ¡Perdón! ¡Sí! ¡No, volviste a tirar! ¡Perdón, sapo! ¡Ey, quiere decir que te quiere todavía! ¡Sí! ¡Puedo por acá! ¡Soltála, soltála, soltála, soltála! ¡Perdón! ¡Ya la llevo! ¡Yo también, mi mamá! ¡No, la he tomado igual a la de afligida! ¡No, la he tomado igual a la de afligida! ¡Hola, mira qué tapo igual a la de afligida! ¡Mira! ¡Está pálida! ¡Ale para la portada, papá! ¡Ah! ¡Cállame la forma, mi mamá! ¡No se calma! ¡No se calma! ¡Qué fuerte está ahí! ¡Es muy termino! ¡Es muy termino para la calle! ¡Lo que sí me da gusto es tomarme agua! ¡Eso sí! ¡Huela! ¿Has tomado igual a la de afligida? ¡¿Por qué? Cada sambutón era un trago de agua! ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¡Con las olitas! ¡Me escribimos! ¿Por qué no se nabas la copa en ahora? ¡Van a tragar agua a uno! ¡Es que lo hacen tragar agua a uno! ¡¿Cuándo se sampa? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y algún golpe en la piedra? ¿En una piedra? ¡Nalga! ¡No! ¡Solo en la cara ya! ¡Pero había unos chelitos! ¡Para mí! ¡Sobre que ha hecho algo! ¡El tubo ha pasado! ¡Pues ver! ¡Apor acá! ¡Apor acá! ¡Apor acá! ¡Porquito! ¡Haganla! ¡Ay! ¡Es que aquí termina la calle! ¡Ya se la corrió! ¡Yo no le quiero decir algo! ¡Que yo soy chelito! ¡Lo que pasa es que el agua me ha puesto así! ¡Jajaja! ¡No se acochiste! ¡Iba lavando la caña! ¡Está corriendo frente a ustedes! ¡Lomeados! ¡Vaya a ver! ¡A ver! ¡Muchas tomadas con la caña! 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 ¡Hola papi! ¿Dónde Rosario lleva? ¡Déjeme con Rosario! ¡Ah! ¡La portada! ¡La portada! ¡Yo solo me voy a hacer! ¡Listeraja y ahí hice un tapeo! ¡Listeraja y ahí hice un tapeo! Yo pensé que taja de lo picara el mijino ¡Es que hoy nos trajimos la guía súper poderosa! ¡La regalos mija! ¡Sabían lo que venía! ¡No! ¡Ya van a ir tan rápido al desierto! ¡Por eso mismo! ¡Hola! ¡Dale, dale! ¡La caída! ¡Déjeme! ¡Si yo llego, llegamos! ¡Dale! ¡Casi, casi! ¡Ah, sí! ¡Eso es lo que a la gente le gusta! Fran, andate adelante a ver si ya pasó, porfa! Al puente ¿Y si ya pasó? Nos esperas ahí en la entrada de la barra ¿En la de la barra? ¡Niño! Más rápido Para decirnos si sí o no Porque si nos dice que no Entonces nos vamos para allá Y si nos dice que sí Nos venimos para acá Y la seguimos aquí delante ¿A dónde la ves? A la playa No, pero el Rosario ¿Por eso se llegaron a la playa? ¿Por qué no conoce a Pei? Usted, diablo ¿Usted por qué no conoce a Pei? ¡Ja! Se las come todas, papá ¿En el carro, en el carro, no? No, que tienen que ser precavidos Ahí por donde, por donde Elmer Pero ahorita va a ir a Fran, que adelante a ver si ya le pasó o no ha pasado Si no dice que sí, ya la regamos Pero si nos dice que no, entonces nos vamos a ir por donde Elmer a bajar al chilete ¿Ya? ¿Por acá hay la norma? No, si Fran, que le dije que no ha bajado Hasta el chilete Pero vamos a dejarla en la calle porque ahí no pasa el guía ¿Dormita? Ajá, cabal ¡Ay, don Johnny! ¡Vamos! Pásenle, pásenle, pásenle Vamos, vamos, vamos Vamos avanzando, avanzando A través de cinco, a través de cinco ¿Démosle? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La espina La espina ¿Cómo se llama la espina blanca? ¿Cómo se llama? Macial Y llega hasta el corazón Esa sí va Pero es porque es muy finita y chiquita Pero es que el chiquito se la mete Y nunca se la saca A mi suelo lo incapacitaron de eso Por un mes Porque aquí Él andó se muerde por el peso ¿A quién o eso? Pues la... ¿Qué te quedó de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malga! Ah... ¿Sabes que tiene ponzoña? Sí Pero que llega al corazón No es cierto No, pero al corazón No, pero al corazón No, pero al corazón ¿Por qué, estoy a인을 sin el corazón? Bájate Sí Bájate Baja Bájate ¡Qué malga! ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Yo, por acá, ganar este auto Dame Dame ¡Dame! ón, pero al pacítico ¡No, no, no, no! ¡Gujagame! ¡No, no, no! ¡A, la, la! ¡Gajame ya! ¡A, la! ¡Ah! ¡A, la! ¡A, la! ¡Ah! ¡A, la! ¡Es que cuesta! ¡Cos el palo! ¡ me da! ¡No, molesté me! ¡A, la! ¿Quién va? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El chai ha quedado porque no andaba ¿Qué están haciendo? A ver Backeando ¿Quién está acá? ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Que sepan ellamó! ¡Eso! ¡Ah chica! ¡Para no llegado todavía no ¡But when no vamos a ir con él! ¡Ay! ¡Mirá! imagínense que llegamos a ver elmer y ya venga de para abajo y hay la pasada y luego nosotros tenemos que venir por aquí abajo y hay la pasada también le ganamos, vamos a esperar a donde fueron a lavar las gallinas por eso imagínense que nosotros vamos ahorita aquí y venga ya para abajo es tu ceja vos, que fueron? otra vez, cada día te van y vienen que huele a que huele? a papas a papas a papas fritas a papas fritas a papas fritas o a esos colados de yuca, unos que son redonditos a nuégado, ah también a nuégado huele al fin vamos a hacer cuneta aquí miren ay dios hay que decir que no van a hacer calle nueva vaya por lo menos muy bien porque aquí no estaban midiendo desde que se uno muere han estado viendo solo a medir cabal lo que.. ahí, 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 ahí te dejó loca a tu moto? a te dejar que ir a tu moto? a agarrar, a mato a íbamos con miedo hay que hacer fruta así yo la preste por eso por eso y la garra sin miedo iban cuidándola así pasaba con la roja que tenía julio primero ahora siente lo que yo sentía esta bicha le vale porque si fuera más delicada a cualquiera incluyendo la norma dice la alejandra de que usted no tiene que hablar dice ella la presta con gusto con gusto tiene que decirle me la presta dije que inmediatamente le dice que si que para no la tiene la ala dice que cualquiera la puede agarrar ahi va la creciente la grandecita no creo que no hola yo quería seguir con usted algún día me voy a poner un zango un zango lo que utilizan los pintores me voy a poner un santo o qué 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 pero si sigue si sigo viendo mañana que hay una buena tormenta le porque ya estamos a la tierra no la última esta semana creo que se va a ser la última una aventura menos en el año que barbaridad y respeto